Uno no es el Perú. Nos han dicho que no somos el Perú, que uno no es el Perú. Dedico este poema a los mártires que cayeron durante las protestas contra este gobierno usurpador. El poema se titula, Venceremos, y no me harán callar. Gravitan los fusiles desde el gobierno, o unos torpes dedos que martillean. El gas pimienta rasga las retinas, y ellos beben las sangres y los dientes. Nuestros sueños se desgajan entre balas, y unas botas con olor a muerte nos pisotean. Como gusanos se arrastran en ese lodo, obedientes a sus instintos barruñeros. Sacan pecho escondiendo la barbilla, y se jactan de los muertos que han fallido. Bajo sus manos asesinas y cobardes, van dejando cadáveres a su paso. Ejecutan a un pobre campesino, a su hijo, a su mujer, a sus hermanos. Ellos no tienen el derecho al reclamo, ni para morir, les dan la tierra donde han nacido. Llegará la justicia a los más olvidados, a los hijos de los pueblos originarios. Y seremos otra vez los mismos hermanos, sin racismo, sin rencor, sin marginarnos. Volveremos a juntarnos por las tardes, a escuchar o contar algunos cuentos. Sin temor a que nos pilden de terrucos, ni a que nos prohíban a protestar, ni a reunirnos. Y caerán los fusiles de aquellas manos, convertidos en banderas y en arados, que nos cubran las heridas del pasado. Y sembraremos las semillas en el surco de esperanza, de justicia y de libertad. Venceremos, hermanos, venceremos. Venceremos, hermanos, venceremos. Venceremos, hermanos, venceremos.